¡Hola amigos del Tatu! Por aquí quien te habla, José Forti, tatuador de los Teques, Venezuela En esta oportunidad te traigo este tatuaje muy importante para aprender a rellenar Tanto que me lo preguntan por el curso, amigos del Tatu Aquí lo tienen, les voy a poner este video sin apurarlo, sin tan likes, sin nada Si no, tal cual como lo hice Claro, lo reduje a las partes un poco más importantes Que es la que quiero que ustedes vean como las líneas de agua, las líneas puras Y más que nada, enfocándome en el relleno sólido Entonces, bueno, ya sabes que tenemos que hacer ¡SUSCRIBETE! ¿Qué ganamos al que te suscribas? Bueno, que te puedes meter en el curso Puedes estar todos los miércoles conmigo en vivo Preguntarme lo que necesites sobre el tatuaje Consultar dudas, inquietudes, recomendaciones Y todos los viernes a las 7 y 30 Todos los viernes a las 7 y 30 Tenemos curso de tatuaje Como este video Aunque este video es un tatuaje Pero que mejor que explicar la solidez de la tinta Que en la piel humana Yo se lo explico también en pie de cochino Y en foami Pero aquí lo van a ver de tú a tú Entonces, bueno, ya sabes ¡SUSCRIBETE! ¡COMPARTE! ¡Dale a ME GUSTA! ¡Dale a esa campanita! Te invito a revisar aquí abajo la descripción En la descripción te dejaré lo que es Mis redes sociales El curso de tatuaje por Facebook Una cantidad de información de videos Y aparte, te voy a dejar los links de las máquinas que necesitas para aprender a tatuar Que tienen un costo valorado entre 40 y 70 dólares Son kits que vienen completos Que vienen con las máquinas funcionales de línea, de relleno y de sombra Para que no estés comprando esas máquinas híbridas, chinas Que venden por ahí Que no te van a servir mucho Nada más que para practicar En cambio, estas que te estoy recomendando Te sirven para practicar y empezar en piel Dos o tres años Tranquilamente puedes trabajar en piel con estas máquinas Entonces, ¿qué hacemos? Aquí abajo en la descripción están los links Cualquier duda me preguntas Si necesitas una máquina más profesional Como la Big Shot, la Compact Cualquier cera la que necesites Me preguntas Y yo te doy el link Bueno, y aquí te dejo el video Para que lo disfrutes Color sólido Ve lo completo Está interesante Mientras que yo veo los trabajos de mis alumnos En el curso de tatuaje Para principiantes En Facebook Y bueno, nada Ruedalo Aquí el video Y aquí está el diseño Con el cual vamos a trabajar hoy Aquí ven como yo estoy haciendo la transferencia Es una pierna completa Y aquí ven como hice ya el transfer Dos papeles nuevos Por supuesto Porque es la única forma Porque me quedé nítido Bien, perfecto Y estos son los papeles de huella Que trae el papel extrográfico Bueno, y aquí vamos a empezar con este tatuaje Y este es el diseño que vamos a hacer el día de hoy Primera, primera sesión Y ahí tenemos todo yo preparado Para esta ocasión Vamos a usar Una aguja de 11 RL Vamos a usar una 9 RL Y una 13 RL Todo con sus puntas descartables El que le está protegido La máquina también esterilizada Todo está listo Esperanza Bueno, y aquí estamos Un tatuaje más Y aquí ya limpiamos la piel Ya le colocamos el gel desk Como siempre se los digo Yo lo diluyo 10 a 1 con agua destilada Se lo coloco en la piel Para poder quitarlo La mayor contaminación posible Le paso alcohol Y termino con gel antibacterial Y bueno, aquí estamos Ya después que sequeamos la piel Pegamos la plantilla encima La probamos Esto es una prueba Para hacer las marcas referenciales Donde la voy a colocar Una vez Que venga a usar el stencil Porque que pasa Si el stencil es muy muy líquido Y apenas pega la plantilla Ya el papel La tinta El papel letrográfico Se pasa a la piel Sin ningún problema Entonces hay que ser muy previsivo Con eso Aquí le hago los cortes Necesarios que necesito Para que se pueda amoldar a la pierna Como yo quiero Y bueno, entonces nada Aquí empezamos Terminamos de cortar Bueno, nada Y entonces aquí Venimos a probarlo otra vez Entonces lo volvemos a colocar En las referencias Las referencias son Esos puntos rojos Que ven ahí Esas cruces rojas Se coloca bien en el sitio Se agarra con la mano Es importante que sepan Que la piel Tiene que estar totalmente seca Ya que el papel Ectográfico Se transfiere Hasta con sudor O esté húmedo Y colocamos la pierna En el ángulo Que yo necesito Y volvemos a hacer Las últimas marcas Que me hace falta Y bueno Este es uno De los pasos Más importantes Tenemos que tener paciencia Esto es con todos Los alumnos De principiantes Del curso de tatuajes Que me han preguntado Mira Colocan un video Donde se puede ver Cómo haces una transferencia En un cliente Bueno aquí la tienen Y ya Aquí batimos El gel Del stencil Lo colocamos En toda el área Acuérdense que Esto se pega Inmediatamente lo colocas Se transfiere Entonces tiene que ser Con mucho Mucho cuidado Mucho cuidado No lo van a poner Todo al mismo tiempo Van colocando Se van moviendo Poco a poco Como que si estuvieran Pegando un papel humado Bueno para lo que sepan Que es pegar un plumado En un carro Y una vez colocado Un papel con tapa Una vez colocado Agarramos una Unas servilletas Y le pasamos Las servilletas Y listo Ya fincado Todo Lo retiramos Y bueno Nada Aquí ya vamos a hacer El tatuaje Como tal Como lo pueden ver Hay que retirarlo Con cuidado Porque esto es un papel Muy muy fino Y se revienta De nada Es como Parecido a la cebolla Pero muy delgado Y ahí tiene Una transferencia Perfecta Nítida Sólida Que no se va a borrar A través del tatuaje Y aquí colocamos La vaselina Para hacer la primera Prueba de línea Y ver que tal Queda la línea En este caso El cliente Tenía Una retención De tinta Muy grande No hubo que forzar Mucho Pero acuérdense Que en este tatuaje Hay muchas líneas Que se van a ver Como que no quedaron bien Pero que esas son líneas De agua Referenciales Para cuando haga La segunda sesión Esas quedan ocultas Cuando vaya a hacer La segunda sesión No se van a ver Y están las líneas Negras 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 Que es donde va El relleno sólido Que es lo que vamos a ver En un ratico Aquí por el momento Vamos viendo Como son las líneas Se los dejo Para que lo vayan viendo En esta oportunidad Estoy haciendo este video Con la aguja Metida dentro del tic Y el truco Que le enseñé Que solo sale El milímetro Punto cinco Que necesito Lo estoy haciendo En esta ocasión Para que ustedes Puedan ver Que si funciona Usted apoya La máquina Tranquilamente En la piel Y no sobrepasa El límite De la piel Como tal Y no se les desbordara La línea por debajo Ahí ustedes ven Que yo apoyo La máquina completa O sea El tic Eso se llama tic La punta Se llama tic O puntera Como le quieran decir Pero se llama tic Apoyo completa Ahí en la piel Y la aguja Está trabajando Solo saliendo El 1.5 Necesario Que necesito Entonces Para que vean Que si funciona Es muy muy bueno Esto es una línea de agua Se ve así Pero cuando cubra Ya queda muy muy clara Y no Y se va perdiendo Pues Porque tiene más Más agua Que tinta Como tal Esto es para que En la próxima sesión Yo pueda saber Donde estoy ubicado Y no perder el tatuaje Porque es complicado Si no dejamos una referencia De donde van Todo Porque Imagen en este tatuaje Que es 3D Porque si no Después las sombras Y todo lo demás Se ve pierde Y luego Que complicado Que complicado Es volver a pegar Una plantilla De estas dimensiones Que nos quede Exacto Las dimensiones 3D que Tienen bien marcadas Por todos lados Así que Hay que tener Mucho Cuidado Entonces Ya saben Colocan la plantilla La dejan secar Bien 15 minutos Si es posible Ustedes Arman la mesa En este caso Yo armé la mesa Antes que llegara el cliente Bueno y aquí En este caso Ya estamos usando La máquina Rotativa Extreme Esa es mi máquina Favorita Que No porque le quité El audio Al video Se escucharía Porque es que Si tenga audio Ni se escucha De lo suave Que es esta máquina Aquí estamos usando Una aguja 13RM Como siempre les digo Redonda Para que Pueda meter Los sólidos Mejor Porque cuando usted Apoya la máquina En la piel Se hunde En el centro Entonces las magnum Cuando son muy anchas Nos complica Un poquito la vida Porque nos queda Bien 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 Marcado como tal Y aquí vamos Como les he explicado Varias veces Nos montamos La mitad Después que hacemos Un relleno En línea recta Nos montamos La mitad En el otro Aquí vamos a rellenar Este espacio pequeño Van a ver que yo hago Un espacio Y después me monto Otra vez En el mismo Que acabo de hacer La mitad Y la mitad Y la mitad Que logramos con eso Que haya solidez En el relleno Que hacemos Así que de un color Sólido Eso no quiere decir Que cuando se cure Ojo con esto No pueda quedar Alguna que otro Veteadito por ahí Que pasa Esto no es un papel No es nada Entonces cuando cura Cura de diferentes formas Y puede ser Cuando usamos Colores tan sólidos Que pueda quedar Algún vacío En alguna parte Por la curación Esto no quiere decir Que sea culpa Del tatuador Como tal No Habrá unos casos En principiantes Que sí Que destruyen la piel Que la maltratan Y por supuesto Que cuando cura Se hace una costra Y bueno Se trae la tinta Y se trae todo Y la piel queda delicada En este no es el caso Como estoy detenido Está parejito No hay porosidad Cuando uno Uno sabe Muy fácil Cuando daña la piel La piel queda así Como una Como decirle Una esponja de lavar Que queda mate Y se ve mucho hueco Por todos lados Y ahí daña Hasta la piel Eso es lo que hay que evitar A todo dar O sea Evitar Que llegues a ese punto Para eso Necesitamos un voltaje Adecuado Aquí en este caso Estoy usando 9 voltios Para esta máquina Con la aguja de 13 Y no sobrepasar Porque si sobrepasamos Y es verdad Vamos a dañar totalmente La piel En este caso Como ustedes pueden ver Yo voy con mucha calma Dándole poco a poco Con mucha delicadeza Hay que ir con mucha delicadeza La piel es muy muy sensible Y en todas las partes Del cuerpo No funciona bien la aguja O sea Hay algunas partes Que puedas cortar Y de otras partes Que no En este caso En este muslo Antes que me hagan la pregunta Les respondo Este cliente Tenía una buena piel Fue fácil De verdad Fue fácil El color Le agarraba Mucho Mucho Bastante Eso 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 hizo Que el tatuaje Fuera muy rápido A pesar de la dimensión Que tiene Empezamos A eso De las 11 De la mañana 10 y media Perdón 10 y media De la mañana Más o menos Y terminamos A las 3 y media O sea Fueron Me falla la mente 4 4 o 5 horas En otros casos Este tipo de tatuaje Tan grande Así En otros clientes Que no le agarre la tinta Pueden ser fácil 9 horas O 12 sesiones Solo para hacer Esta misma parte Gracias a Dios A él le rindió Porque de verdad Que asimilaba muy bien A la tinta La encapsulaba muy bien Y eso agiliza De verdad El tatuaje Menos sufrimiento Para el cliente Una curación mejor Aunque seguro Ahora hay que hacerle Algún retoque En el color En la solidez Porque siempre En la curación Siempre puede tender A perder un poquito De color en algunas partes No en todas Pero en algunas Por eso es que Uno siempre le dice Al cliente Que después de hecho Del tatuaje Bueno En unos 6 meses Algo así Algún retoque Que merite Y de aquí De verdad Quiero felicitar A este cliente Que aguantó A cabalidad De verdad Que fue un tatuaje Intenso Me dejó hacerlo Muy muy rápido Se portó excelente Y bueno Aquí esperándolo Para la segunda sesión Por aquí te espero Amigo Ya me imagino Que debes estar Súper curado Bueno Me avisas Para guardarte una cita Y bueno Aquí está La primera sesión Ya lo pueden ver Todas esas Esas líneas Que no están Fuertemente marcadas Son Unas líneas Que van a quedar Tipo agua Un poquito más oscuro Que tipo agua Que van a ser Mi referencia Para el próximo Para la próxima sesión Y bueno Aquí ven en la foto La solidez Esto tenía rato Sin vaselina Y ahí Si ya tenía la vaselina Se ve bastante Va a tener Un muy buen Buen tatuaje Este amigo De verdad Que le va a quedar Muy muy sólido Entonces bueno Ya saben Suscríbanse Bueno Y espero que te haya gustado Este video Está genial ¿Verdad? Aprendiste a rellenar Bueno Excelente Sígueme en las redes sociales Que te lo dejo aquí abajo En la descripción Los links de las máquinas Todo lo que necesitas Está aquí en la descripción Y si no está Me lo pregunta Entonces bueno Sin más nada que decir Hasta aquí vamos a ver Este video de hoy Recuerda dejarme Tus comentarios Tus preguntas Para los próximos videos Que voy a hacer Contestándote directamente En el video Y bueno Sin más nada que decir Gracias amigo del tattoo Hasta otro próximo video ¡Adiós!